En esta ocasión elegiremos a la yuca como la fuente de energía dentro de la lonchera. Por otro lado, estas yucas van a ir acompañadas de queso fresco, que nos van a brindar proteínas para el adecuado crecimiento del niño. La fruta con la que acompañaremos esta lonchera son los aguaymantos. También acompañaremos esta lonchera con el refresco de cocona, el cual es una fruta oriundo de la selva. Para la elaboración de los palitos de yuca necesitamos una unidad de yuca, la cual vamos a zancochar y vamos a partir aproximadamente a la mitad. Se van a hacer palitos, aproximadamente ocho palitos. Vamos a ponerlo en una bandeja, vamos a ayudarnos tal vez de un papel film para poder el mantequillero mejor. Vamos a colocarlas de esta manera para que se cocinan bien. Una vez que tenemos la bandeja lista, vamos a llevarla al horno. Los palitos van a estar listos en aproximadamente 15 minutos. Una vez que los palitos estén listos y salgan del horno, van a tener esta apariencia. Vamos a elaborar un refresco de cocona. La cocona se va a zancochar con canela y con clavo. En dos tazas de agua vamos a cortarla, licuarla con la misma agua con la que ha sido hervida. Y una vez listo de adecuado, se va a colar. Vamos a endulzarlo con dos cucharadas de azúcar. De preferencia rubia. Se va a poner, se va a colocar en uno de estos tomatodos. Bueno, ahora sí estamos listos para armar la lonchera. Entonces, vamos a colocar en un tupper, de preferencia con divisiones, vamos a colocar las barritas. Que han quedado crujientes. Se les puede agregar sal, pero se recomienda utilizar muy poca sal. Porque de por sí ya tienen mantequilla. Eso se va a acompañar con dos tajadas de queso. Se pueden colocar las tajadas así o se pueden partir en cubos. Ahora la fruta la vamos a tener por el lado de los aguaymantos. Esperamos que esta receta les haya servido de ayuda. Nos vemos en la próxima. Gracias. Gracias.